UCR contra Ducoté El joven dirigente radical Autaro Lucas habló de grandes errores a la hora de referirse al ex intendente procesado Nicolás Ducoté En su entrevista en FM Estudio 2 lo comparó con el ex jefe comunal de General Rodríguez Darío Kubar Que en el 2021 pudo presentarse a elecciones y ganar, mientras Ducoté se escondió en su country Anuncios de la provincia El intendente Pedrico Achaval participó de la presentación del programa Buenos Aires Crea Encabezada por el gobernador Axel Kichilov en La Plata A través del cual se otorgan créditos para la reforma, refacción y ampliación de viviendas Vox Vuelves aquí el chiquito Zarate a pelear en Pilar El cugilista de Villaverde enfrentará a Alejandro Valorio por los títulos argentinos y continental de los pesos pesados de la WPC La pelea será el próximo 10 de septiembre en el predio ferroviario Atmosféricos y Bolquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima Desagotés Particulares y en Empresas Teléfono 0230 44 30 475 Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Pilar Siempre en defensa de los trabajadores Alcina 666, Sergio González Secretario General Esto fue Noticias de Pilar en un minuto Esto fue Noticias de Pilar en un minuto